¿Cuándo hay que meterle el truco? ¿Se pone el pinche de la camisa? ¡Juega el hoyo! ¡Ah, bueno, es un duro! ¡Juega! ¡Juega! ¡Juega el hoyo! Aquí estamos transmitiendo el video de No, tío, lo llevó ahí un niño. Hostia, tío. No sé de todo. ¿Eh? No sé de todo. Sí, sí lo vi. ¿Qué digo? Ándale, güey. Ándale, güey. Ándale, láhú, láhú. Ándale, güey. Déjalo, aplaudir. Ándale, настábula. ¡Suscríbete al canal!